El Ministerio de Salud actualizó este martes su último informe donde reveló que hubo 11 fallecidos por coronavirus y 359 nuevos casos confirmados en el país. Tenemos todos los detalles con nuestro periodista Willy Narváez. El doctor Carlos Sáenz, secretario general del MinSA, reveló los datos actualizados del impacto que está generando la pandemia en el país, la cual comprende entre el 26 de mayo al 2 de junio. Esta vez hubo una disminución de 7 muertos en comparación a la semana pasada. Fuera de este conteo, incluyó fallecidos por otras causas. En la presente semana hubo 11 fallecidos atribuidos a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes milictus, infarto agudo en miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. De esta manera los muertos por coronavirus llegaría a 46 en el país. Hemos atendido y dado de seguimiento responsable y cuidadoso a 359 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 321 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1.096 personas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 691 nicaragüenses. No obstante, en el penúltimo informe del MinSA reportaban 759 casos. Si sumamos los 359, llegaríamos a 1.118, que sería el total de casos confirmados por coronavirus en el país. El MinSA continúa ocultando información a la población, tales como las pruebas realizadas hasta el momento, sexo y edades de las víctimas, localidades más afectadas y tampoco resaltan que hay contagio comunitario. Willy Narváez, Acción 10.